La Caja es una gran institución, origen de un pacto social y de una gran reforma que se hizo en nuestro pueblo en los años 40. Hoy la Caja enfrenta un gran reto y es que el pueblo exija al gobierno que le pague a la Caja la gigantesca deuda que tiene con la institución. No es posible que el gobierno, uno de los primeros responsables constitucionalmente de pagarle a la Caja, hoy acumule una gigantesca deuda y este gobierno específicamente se niegue a reconocerla y a pagarla. Pagando esta deuda se podrían resolver muchas de las necesidades que tienen las familias costarricenses. Se podrían resolver listas de espera, se podrían resolver problemas de infraestructura, se podrían resolver problemas de equipo, se podrían atender las necesidades de las personas, de las familias, de todos los adultos mayores, las embarazadas, los niños y las personas de manera más oportuna. Por eso hoy todos debemos tener el compromiso de exigir el pago de la deuda de este gobierno con esta gran institución. Defendamos la Caja Costarricense en Seguro Social. Gracias.